¡Cuidame! 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 ¿Por qué te haces para atrás? ¡Demonio! ¡¿Quién me dice? ¡Mirad! Entonces... La 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 es conjetivo nada más. ¡Maldi! ¡Ademán! ¡Yo ya estaba amarrado! ¡Habla! 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 ¡No te metes! ¡No te metes! ¡Habla! Mira, me viste como... ¡Pégame la mano! ¡Pégame la mano aquí nada más! ¡No quiero que no quiero como así! ¡Pégame la mano aquí nada más! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Hazte para adelante! ¡Jajaja! ¡Eso! al a a a la a a a a a no se mueva no se mueva no se mueva no se mueva bien ahora si adiós